¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! Llegó el momento, que hay un lugar, va a comenzar la única, te regas para estar ya. No vuelvas a volver, no existe miedo, quítate el fuego, pon tu despliegue y vuelvas al vuelo. La atención se siente, se siente, se siente, se siente, ahora vamos por todos, se acompaña la gente. Dame, 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 porque esto es África. Dame, 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 porque esto es África. Dame, 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 porque esto es África. ¡Ay, que no me puedo grabar! Dame, 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 dame. Ahora vamos por todos, sobre todo vamos por adentro Porque esto es África 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!